las olimpiadas de tokio son un evento muy esperado pero algo ha capturado la atención de los espectadores les presentamos las camas antisexo que diseñaron para los atletas que participarán en los juegos son de cartón y serán recicladas cuando finalice el evento esto para demostrar que un país como japón un gran emisor de carbono puede trabajar por un futuro más verde los organizadores de los juegos olímpicos se comprometieron a priorizar la salud de los atletas que participarán en los juegos olímpicos es por eso que decidieron instalar camas antisexo en la villa olímpica una medida para evitar las relaciones íntimas y por ende los contagios de cobit 19 genial beats entre nuestro canal de youtube suscríbete y dale click